Yo quisiera condenarte a que vivieras A cadena perpetua entre mis brazos Consumir nuestras almas en un abrazo Como el sueño de fantásticas quimeras Yo quisiera condenarte a que vivieras A cadena perpetua entre mis brazos Para entonces formar de tus ojazos Una extraña visión y hallar en ella Que tú también a mí me condenaras A que embriagado de amor Siempre vivieras A cadena perpetua entre tus brazos Música Una extraña visión y hallar en ella Que tú también a mí me condenaras A que embriagado de amor Siempre vivieras A cadena perpetua entre tus brazos Música 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 Música